Hola, hola y bienvenidos a Art Snack en español. Art Snack es ese momento del día en el que nos tomamos un breve descanso para hablar del arte. Me llamo Jenny Lynn James. Soy un artista que disfruta pintar experiencias de vida y hacer que cubren vida en el lienzo. Soy el creador del curso llamado Tener éxito como artista plástico. Orientación, consejos y estrategias. Es perfecto para ayudar al artista emergente a crear un negocio vendiendo su arte. Registrese en Udemy. El link está en el cuadro de descripción. Y presione el botón suscribirse para recibir una notificación cuando hablemos con artistas fascinantes. Conmigo hoy en Art Snack es Teresita Castillo Ruiz de Mérida, México. Bienvenida, Teré. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación, Lindy. Ok, Teré. Estoy muy feliz de hablar contigo hoy. Sí, yo también. Gracias por compartir este espacio. Y cuéntame sobre tu viaje como artista. ¿Cuándo supiste que querías pintar y dibujar? Pues yo creo que como muchos de nosotros, muchos niños y niñas, pues decidimos empezar desde que tenemos un lápiz en la mano. Quizás como a los siete, ocho años yo ya tenía contacto con la pintura, con el color. Mis padres me regalaban unos botecitos de pintura y ahí comenzaba a hacer mis primeros dibujos y pinturitas. Más adelante en la adolescencia ya es como más de manera seria y formal que me inscriben al taller de Bellas Artes aquí en el Centro Estatal de Bellas Artes de la Ciudad de Mérida. Y pues es cuando ya lo tomo de manera formal y académica. Empiezo a estudiar y bueno, a la par que yo llevaba mis estudios académicos. Termino alrededor de los dieciocho años y es cuando ya decido, bueno, esto es lo que me gusta hacer. Ok, muchas gracias. Y quisiera ver algunos ejemplos de su trabajo. Sí, claro, con mucho gusto. Te voy a compartir la pantalla. Ok. Ok, dime, ¿qué es ese? Este es un grabado. Está hecho en linoleo. El grabado en linoleo es un material muy suave que te permite jugar mucho con las texturas. Las cuchillitas son las que van creando diferentes líneas. Esas líneas blancas son las, pues ahora sí que las líneas que vamos dibujando con la misma cuchilla. Y eso es como un corazón. Sí, es un corazón en el que podemos percibir dos, dos imágenes o dos personas ahí. Sí. Y ¿por qué corazón? ¿Por qué un corazón? El corazón siempre me ha apasionado, el corazón anatómico, ¿no? No el que hacemos este dibujito, ¿no? El corazón anatómico me gusta mucho por su forma y yo creo que pues es uno de los, ahora sí que los órganos en que pues siempre se ha representado el amor, pero el amor es mucho más allá de un simple sentimiento, ¿no? El amor es todo, es lo que nos hace crear, nos hace sentir, nos hace vivir. Y bueno, pues ahí represento mucho el corazón, es uno de mis elementos favoritos. Y aquí represento un poquito las dualidades. Nosotros podemos ser dos personas al mismo tiempo, ¿no? La buena, la mala, el yin, el yam, el positivo, el negativo. ¡Oh! Es parte de lo que siempre me ha enterado. Sí, muy interesante. Aquí este es un trabajo también en linoleo, es un grabado. Sí. Este me basé mucho en el libro de los 100 años de soledad de García Márquez y el personaje de Amaranta siempre me llamó la atención. Entonces aquí la represento y le puse la espera de Amaranta. Por aquí jugando un poco con la textura, la forma, el formato también, porque este es un formato vertical. Y bueno, pues jugar un poquito con un medio rostro. Sí, siempre representando la idea de que pues nosotros somos un positivo o un negativo, ¿no? Siempre, siempre esa idea ha estado en mí, ¿no? Sí. Bueno, aquí también percibimos un corazón y vemos ese corazón que también tiene una rosa al centro, tiene una vagina y un personaje aquí que está saliendo. Ese trabajo es un poco más personal, es un poco ya el trabajo de la menopausa, así denomine este corazón. Porque bueno, todo sigue floreciendo, los años nos hacen seguir floreciendo. Bueno, este también es un trabajo hecho en linoleo, siempre a dos, tres colores. Sí. Este también es parte de la exposición de 100 años de soledad. Y bueno, pues es uno de mis favoritos. También me gusta explorar un poco otras técnicas, como es la cerámica. Cerámica. En este caso, la cerámica y mi elemento es el turish, que aquí le llamamos turish en la ciudad de Mérida y quizás en la península. Significa libélula, está en lengua maya y bueno, pues este es uno de mis símbolos. Y pues igual representa para mí la conexión con nuestras personas que ya se nos adelantaron. Entonces hay una leyenda maya que dice que cuando un turista visita, es porque alguien de tu familia te viene a visitar, alguien que ya no está en este plano. Entonces me gusta mucho esa anécdota y bueno, pues la mezclo entre mis trabajos. Y bueno, aquí jugando un poquito más con otras técnicas. Esta es la acuarela. Esta también representa un corazón, un corazón lleno de amor que nos mira y que ofrecemos también para compartir. ¿Hay dos personas a la cara? No, solamente es un ojo. El que estoy representando, pues que nosotros damos el amor, lo compartimos. Entonces ahí está disponible nuestro yo, que es más, se brinda hacia los demás, ¿no? Para compartir y aprender también, porque a final de cuentas a eso venimos, aprender, a compartir, a saber y bueno, a ser felices también. Bueno, pues este trabajo que también me ha gustado mucho, está entre mis favoritos, es en cartonería, que es una de las técnicas que yo trabajo. Y bueno, pues este fue para representar una obra de teatro que hablaba sobre Violeta Parra. Y bueno, pues aquí represento otros corazones que no sé si se perciben aquí al centro. Y bueno, pues este es un árbol de la vida. En México queremos mucho vivir las diferentes culturas, como la cultura maya. Nuestro árbol de la ceiba es nuestro árbol de la vida. O sea, las raíces se conectan con el inframundo y las ramas, pues son los diferentes niveles de nuestra vida, nuestro cosmos y los corazones aquí al centro, ¿no? Ok. Y bueno, pues explorando un poco más en la cartonería, pues nuestra tradicional Catrina. Catrina, sí. Esta es una de, pues dentro de la artesanía mexicana, nos encontramos muchas Catrinas. Y bueno, pues esta es una de ellas que, bueno, estoy explorando ahí, trabajar con ella. Me gusta, me apasiona la cartonería. Me he dedicado mucho más al grabado, pero la cartonería me atraje bastante. Entonces, es una rama que quiero seguir explorando. Bueno, pues esta es muy breve mi obra. Muchas gracias, es muy interesante las formas diferentes de arte. Terry, dime, ¿a qué actividades artísticas te dedicas? ¿Alguna exposición de arte y otras cosas? Dime. Sí, claro. Pues yo me dedico a enseñar artes a niños y niñas de diferentes comunidades mayas de aquí de la ciudad de Mérida. Y también a niños y niñas de academia en un colegio particular. Y bueno, pues también de manera privada doy mis talleres en un centro que se llama Livel y la Azul, que es el taller propio. Y pues también trabajo para la Secretaría de Cultura en el taller de dibujo, pintura y composición de la Casa de la Cultura del Maya, que pertenece al gobierno del estado. Y bueno, pues de manera profesional, pues continúo haciendo mis grabados, mis pinturas y explorando estas técnicas que me gustan tanto. Y bueno, pueda seguir explorando y participando en exposiciones. En diciembre tenemos ya programada la del Corredor Internacional del Arte. Y bueno, pues ahí estaré participando. Muchas gracias y buena suerte con tus futuros proyectos artísticos. Muchas gracias, muchas gracias por darme este espacio para compartir mi trabajo, mi obra y pues a seguir adelante. Y dime dónde las gentes pueden ver tu arte en línea. Sí, en el Instagram estoy como Arte Turish. Turish, entonces escríbete U-R-I-X. Es lengua maya y bueno, es en el capital de vélula. Arte Turish. Arte Turish. Voy a poner esa información en el video. Y de manera personal, también en el Instagram y en el Facebook aparezco como Teresita Santos Olios. Ahí me pueden mandar un mensaje y me contactan. Ok, muchas gracias. Me encuentro también en Instagram y Facebook, Art by Jenny Lynn James. Art by Jenny Lynn James. Y también en mi página web, JennyLynnJames.com backslash art. Soy creador del curso llamado Tener éxito como artista plástico. Orientación, consejos y estrategias. Estrategias. Perfecto para ayudar al artista emergente a crear un negocio vendiendo su arte. Registrése en Udemy. El link está en el cuadro de descripción. Y presione el botón suscribirse para recibir una notificación cuando hablemos con más artistas fascinantes. Muchas gracias, Tere. De nada, mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. Chao.